¿Qué es Similac y para qué sirve? Similac es una fórmula láctea en polvo para lactantes de 0 a 3 años que contiene los ingredientes necesarios para el adecuado desarrollo físico y mental de los bebés. Si bien la mejor lactancia es la materna, porque proporciona al bebé la mejor nutrición, cuando no es posible amamantarlo Similac le proporciona una alimentación completa, ya que contiene todos los nutrientes necesarios para los recién nacidos. Abbott es una marca experta en nutrición infantil desde hace muchos años y, además, su formulación dividida en tres etapas garantiza el sano desarrollo de los niños. ¿Dónde comprar Similac y cuánto cuesta? Similac cuesta aproximadamente 420 pesos mexicanos en farmacias o supermercados físicos, así como en algunas tiendas en línea. Presentaciones de Similac Generalmente Similac puede encontrarse como Similac 1 lactantes de 0 a 6 meses Similac 2 lactantes de 6 a 12 meses Similac 3 niños de 1 a 3 años de edad También puede encontrarse como Similac Elecare, Neoschur, Alimentum, Total Comfort, Ar baja en lactosa y Sensitive sin lactosa. Beneficios de usar Similac Ofrece una nutrición completa desde el nacimiento hasta los 3 años de vida, apoyando cuatro áreas clave que controla el cerebro del bebé. Social, sonreír, reír e imitar. Cognitiva, explorar o reconocer objetos. Motriz, sentarse sin ayuda, rodar y tomar objetos. Comunicación, gestos, balbucear y emitir sonidos. ¿Qué contiene Similac? De manera general, la fórmula de Similac contiene AA y DHA Taurina y colina Prebiótico HMO-2-FL Libre de oleína de palma Nucleótidos y prebióticos tipo FOS-Fructo-oligosacáridos Tanto el DHA como el AA son ácidos grasos, nutrientes que se consideran fundamentales para el cerebro y ojos de los bebés. Por ello, las madres embarazadas y en periodo de lactancia deben consumir de 1.3 a 1.4 gramos de ácidos grasos al día, para satisfacer las necesidades de su bebé. Modo de preparación de Similac Vía de administración, oral Cuadro de alimentación En 30 ml, 1 hoz de agua usar una cuchara medidora En 60 ml, 2 hoz de agua usar dos cucharas medidoras En 90 ml, 2 hoz de agua usar tres cucharas medidoras La cuchara medidora equivale a 4,4 gramos de polvo, agregue la medida al ras y comprimida En la etiqueta del producto viene la dosis adecuada según la edad y la presentación, deberá leerla con atención para elaborar un buen biberón Además, recuerde ayudarle al bebé con masajes y golpecitos en la espalda para que expulse el aire y tenga menos riesgo de sufrir cólicos o indigestión Instrucciones de elaboración Siempre lave sus manos antes de preparar la fórmula de Similac Lave y enjuague el biberón, recipientes o utensilios del bebé, luego hiervalos un mínimo de 5 minutos antes de su uso Hierva agua potable durante un mínimo de 5 minutos, después deje enfriar el agua hasta que esté tibia En caso de no contar con esta podrá usar agua purificada a temperatura ambiente Vierta en la mamila o los recipientes la cantidad de agua hervida necesaria Añada las medidas de polvo conforme al cuadro de alimentación, pero siempre agregue primero el polvo al agua Tome el biberón o recipiente del bebé y agítelo vigorosamente hasta mezclar la fórmula por completo No olvide revisar la temperatura de la leche antes de dársela al niño Importante, dicho modo de preparación solo es indicativo y siempre se deberá consultar a un pediatra antes de tomar Similac en cualquiera de sus presentaciones Similac tiene saborizantes artificiales La fórmula de Similac no contiene ningún saborizante artificial La leche materna es el mejor alimento para los bebés y debe ser la opción preferida siempre que sea posible Consulte con su pediatra sobre las mejores alternativas de alimentación para sus hijos Contraindicaciones y advertencias Este suplemento alimenticio solo está contraindicado en niños con Hipersensibilidad conocida al principio activo o a cualquiera de sus componentes Advertencias Es un riesgo para la salud del bebé modificar la dosis indicada de Similac Conserve la lata de leche bien cerrada, a no más de 30 grados y protéjala de la luz solar Efectos secundarios de Similac Este producto generalmente es bien tolerado, pero puede tener efectos adversos, aunque no todos los bebés los sufran, tales como Náuseas, vómito y diarrea Dolor de estómago y estreñimiento Importante, dichos síntomas generalmente desaparecen al suspender el tratamiento, pero si empeoran o persisten consulte a su pediatra Doro el tratamiento Náuseas, vómito y meva